¿Por qué no se muere, doctor? Hola Ya también quiero Ya también quiero Ah, pero creo que se acaba la partida Lo pegué ¿Penal? ¿Un dublin? ¿Dublin? No, ni de pedo ¿Cómo no le dio eso? Aunque me frené un poco, pero no manches Sí le daba, sí le daba para sus Pero me cago en tu madre, chaval Puta Pinche trickshot mierda Ve eso, tú Blandeado Barresistofiado Bueno, al menos ya pegamos un trickshot No sé si Bueno, sí, obviamente vamos a pegar otro Porque eso es una porquería Y bueno, ya estamos una vez más aquí En trickshot y con bots Ya regresamos Así bien, truco truco Y pues vamos a darle candela Porque... Porque sí Y Richie, ya no mueras, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Por qué es viernes! ¡Si hay trickshots! ¡Claro que sí! ¡Woo! 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 ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Woo! 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 Oh, shit. Oh, shit. Bueno, yo creo que ya aquí lo vamos a dejar. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a intentar pegar otra. Vale, ya estamos para pegar otra Build Camp. Hidden Build Camp. Oh, lo pegaste. Oh. 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 ¡El mejor de la noche! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Bueno, ya pegaste tu trickshot, Rich. ¿Estás feliz? ¡Vámonos, señores! Bueno, espero les haya gustado este trickshot con vos. Ya lo voy a subir un poco tarde porque ya son las 8. Porque Richi quería pegar un trickshot. Pero bueno, espero les haya gustado. ¡Like for this grand season! ¡Carlos Díaz! Saludos y nos vemos en otra. Adiós. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!